Buenas tardes, hoy vamos a conversar sobre el conocimiento como contexto filosófico. El cómo aprendemos tiene su origen en el pensamiento filosófico. El griego, Aristóteles y Platón establecen unas interrogantes de la naturaleza del aprendizaje. Platón fue una de las figuras más destacadas de la filosofía griega. Fue uno de los discípulos de Sócrates y fundó la Academia en el 387 a.C. Dando lugar a una institución que se mantenía al pie durante más de 900 años. Que se convirtió en la primera universidad europea. Platón participó activamente en la enseñanza de la Academia y escribió en forma de diálogo sobre la filosofía, política, psicología y ética. Su influencia como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía. Platón adoptó la filosofía de Sócrates que fue la obtención de verdad con las preguntas. El conocimiento para Platón tiene que ser objetivo y como habilidad universal. Su teoría del conocimiento es objetivista. Lo importante en el conocimiento es el objeto y no el sujeto. Conocer y recordar, antes de venir a este mundo, el alma contemplaba las ideas y al unirse al cuerpo ya lo conocía anteriormente. Pero este conocimiento no desaparece, sino que se queda almacenado en el alma en forma de ideas innatas. Aristóteles fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han sido influencias por más de dos milenios sobre la historia intelectual. Escribió más de 200 tratados de variados temas de lógica, metafísica, filosofía, de la ciencia, política, ética y retórica. Aristóteles transformó todas las áreas del conocimiento, el padre fundador de la lógica y la biología. Formuló la teoría de la generación espontánea y el principio de la no contradicción. Tomás de Aquino fue un teólogo y un filósofo perteneciente al orden de predicadores, principal representante de la enseñanza ecolástica. Compaginó la enseñanza griega con la enseñanza ecolástica, que significa lo que enseñan en las escuelas. Nietzsche, filósofo alemán contemporáneo, considerado como uno de los pensadores más influyentes de la historia, realizó una crítica exhaustiva en el análisis de las actitudes morales, sean positivas y negativas, sobre la vida en la época. Y esto afectó de gran manera a los sociólogos, antropólogos, filósofos, politólogos e historiadores. Y bueno, ya hemos culminado con este breve conversatorio sobre el conocimiento en el concepto filosófico.